¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 18 de marzo, 84 aniversario de la expropiación petrolera. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre también, claro, de Óscar Holguín. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Pepe. A ti, a los amigos del auditorio y también al equipo de los rudos de la información. José Luis Arevalo en la coordinación general. Isaac Morán y Francisco Rosales en la información. Coordinación de entrevistas a cargo de Héctor García Vega y Adrián Moscoso. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Claudia Medina en la asistencia general. Y desde luego, nuestro agradecimiento a UNO TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con la información. Primero, con el pequeño susto, porque tampoco fue tan grande el pequeño susto que provocaron por lo pronto en la Ciudad de México y en varios estados como Guerrero, Oaxaca, las alarmas sísmicas, toda vez que hubo un temblor de 4.8 grados. Por fortuna, no hay afectación alguna. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que solo fue el susto. En la Ciudad de México se activó, sí, la alarma sísmica y también se activaron todos los protocolos necesarios debido a esta situación. La gente sí salió y cumplió con desalojar los lugares cerrados. Esperaron a que pasara el movimiento que prácticamente resultó imperceptible, cuando menos aquí en la Ciudad de México. Y a los pocos minutos todo volvió a la normalidad. Claro, no, sin susto. Esto dijo, esto dijo Claudia Sheinbaum. Estamos aquí en Tlagua con la alcaldesa, estamos de recorrido, aquí escuchamos la alarma sísmica. Quiero informarles que realmente no hubo percepción del sismo en la ciudad, estamos esperando mayor información del sismo lógico. Se activaron todos los protocolos y todo está bien. El sismo lógico dijo 4.8 grados de magnitud, una profundidad de 22 kilómetros, cuando menos así se detectó allá en la ciudad de Acapulco, en la zona donde se registró el epicentro. Tenemos el contacto con Ricardo Castillo, de Cuadratín Guerrero. Ricardo, muy buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, un sismo de magnitud 4.8 con epicentro aquí en Acapulco provocó pánico en este puerto donde turistas y locales salimos despavoridos de hoteles, centros comerciales y oficinas. Cientos de personas desalojaron edificios, especialmente en los hoteles de la avenida costera Miguel Alemán, donde está comenzando este fin de semana largo. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que de inmediato se activaron los protocolos. En el ayuntamiento de Acapulco los trabajadores desalojaron sus oficinas y en el Palacio Federal los burócratas regresaron por sus pertenencias y de ahí se retiraron a sus hogares. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se sintió fuerte en Guerrero, leve en Oaxaca y muy ligero en Ciudad de México, como ya lo dijiste. Pues a pesar de ello se activó la alarma sísmica. En Guerrero, Pepe, afortunadamente no se reportan daños, pero vaya que se sintió fuerte, Pepe. Pues qué bueno que no pasó más allá del susto. Enhorabuena, pues sabemos que es zona sísmica, la zona de Guerrero, Acapulco, hombre, Oaxaca, que te digo, Michoacán. En fin, todo pasó en la anécdota y ahí la dejamos de ese tamaño. Muchas gracias, Ricardo Castillo. Gracias. Buenas tardes, Pepe. Gracias, buenas tardes y pendientes. José Luis Elévalo tiene más noticias importantes, claro, en pocas palabras. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que amablemente nos siguen y nos ven a través de Grupo Fórmula. Asegura Ricardo Monreal que fue un ejercicio respetuoso la reunión con el fiscal. Gertz Manero se comprometió a rendir cuentas periódicamente ante el Poder Legislativo, por lo que se acordó elaborar un calendario de reuniones. Pide Claudia Sheinbaum al Congreso de la Ciudad de México frenar algún juicio político contra Sandra Cuevas. Por lo pronto, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta de viaje para evitar que Cuevas y tres acusados más salgan del país. Jaime Rodríguez El Bronco se encuentra delicado de salud, así lo asegura Manuel de la O, médico de cabecera del exgobernador. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio por las filtraciones de las imágenes del bronco al interior del penal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho con la reforma que permite a servidores públicos hablar de la revocación de mandato. Lorenzo Córdoba, por su parte, el consejero presidente del INE, lo calificó como un triste espectáculo el que la mayoría legislativa aprobara las leyes para la revocación de mandato. Y bueno, pues habrá taxis aéreos para ir de la zona de Polanco al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Esto lo anunció hoy por la mañana el presidente López Obrador. Son tres empresas las que van a ofrecer este servicio. Le vamos a tener, por supuesto, todos los detalles. Y están pidiendo darle el premio Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto mientras el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo norteamericano, Joe Biden, dialogan sobre la situación en Ucrania. También le vamos a tener un parte de guerra muy, pero muy completo. Muy bien, José Luis, vamos precisamente con Armando Guzmán hasta la ciudad de Washington. Él tiene la crónica de cómo se vivió en la Casa Blanca esta conversación vía telefónica entre el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China. Armando, muy buenas noches para ti. Son las 7 con 6 minutos en la capital estadounidense. Adelante con esta información. Te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Con el gusto de estar contigo. Déjame decirte, hoy en Washington se trata de China. Todo el día ha estado enfocado el gobierno de Estados Unidos en convencer al gobierno de China que no le dé ni armamento, ni tampoco le dé dinero a Rusia, porque entonces las sanciones que Occidente le impuso a Rusia para que se saliera de Ucrania, pues no van a funcionar. No solamente eso, eso es por las buenas, por las malas también. Estados Unidos le dijo al presidente chino, esto se lo dijo el presidente de los Estados Unidos, señor Joe Biden, a Xi Jinping, que no quería aplicarle ningún tipo de sanciones a China, porque lo que busca es la cooperación de los chinos. Y te voy a decir, antes se decía que las guerras generaban negocio, y que generaban negocio porque había entonces que producir rifles y botas y uniformes y jeeps y aviones. Eso ya no se hace ahora, ese ya no es el caso. Entonces las guerras lo que hacen es costarle a los gobiernos y mucho dinero, y además cuestan vidas. Entonces, los chinos tienen un modelo económico que no quieren alterar, y tampoco se quieren meter en un problema que ni siquiera es de ellos. Esa es la consideración que se ha estado haciendo en Washington durante todo el día. El presidente de Estados Unidos y el presidente de China se pasaron una hora cincuenta y dos minutos aproximadamente en el teléfono, casi dos horas. Y en esas dos horas tuvieron que hablar de muchas cosas más, de las que ninguno, ni el gobierno de China, ni el gobierno de los Estados Unidos nos están diciendo los detalles. Generalmente se quedó con que China lo iba a pensar, y no hicieron ningún tipo de promesas. Pero te voy a decir, las peticiones del gobierno ruso a China son en el sentido de armamento y armamento muy importante, que en este momento causaría una gran diferencia en la forma en la que se está manejando la situación de Ucrania por parte de los rusos. Porque incluiría misiles, tierra-aire, perdón, incluiría también drones, drones de combate, e incluiría algo que es muy curioso, las llamadas MRE, o son meals ready to eat. Eso es lo que se trata, son raciones para comida. Mira, el gobierno ruso no tiene para darle de comer a sus soldados, esa es la verdad. Y entonces se está buscando que este tipo de alimentos, este tipo de raciones militares, China se los da. El armamento parece que China no se lo va a dar a Rusia, pero en cuanto al dinero, eso Pepe, eso todavía está en el aire. Bien, regreso contigo. Gracias Armando, antes de que te ahogues, gracias, gracias por la información y la crónica de esta conversación larguísima. Ha de haber salido cara la llamada entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China. La llamada Washington Beijing no debe ser sencilla. Bueno, pues ya que estamos en esto, le comento cuál es la situación, me refiero al parte de guerra, respecto a lo que está sucediendo en este vigésimo tercer día, día 23, pues, de la invasión rusa a territorio ucraniano. Hoy los bombardeos alcanzaron primera, por primera vez, Leópolis, se llama Lviv en ucraniano. Es una de las ciudades más importantes y donde se encuentra el aeropuerto cercano a Kiev. Miles de rusos destruyeron una planta de reparación de aviones cerca, precisamente, del aeropuerto y dañaron las propias instalaciones de ese aeropuerto. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas. Humo en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad ucraniana de Leópolis, cerca de la frontera polaca. El alcalde de la ciudad indicó que la zona fue impactada el viernes por misiles rusos. Aseguró que el bombardeo no afectó directamente a las instalaciones del aeropuerto, sino a una planta de reparación de aviones. Hasta ahora, Leópolis se había librado en buena medida de los combates, aunque el ejército ruso bombardeó el domingo una base militar ucraniana de esa región, causando al menos una treintena de muertos. Entre las ciudades más castigadas se encuentra Mariupol, una ciudad portuaria estratégica del sureste. Soldados rusos y sus aliados separatistas combatían el viernes en el centro urbano. También se reporta en las operaciones militares que en Mariupol por lo menos 130 personas fueron rescatadas del teatro bombardeado por el ejército ruso. Sin embargo, centenares siguen bajo los escombros. Esto lo asegura el presidente Volodymyr Zelensky. Son niños heridos en la ciudad ucraniana asediada de Mariupol que han sido hospitalizados en Zaporitsha. No está claro si forman parte de los supervivientes del bombardeo del teatro en el que habían encontrado refugio cientos de civiles. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que ocurra lo que ocurra, continuarán con las operaciones de rescate en esta ciudad devastada por los ataques rusos. Más de 35.000 personas han sido evacuadas ya de Mariupol. Los trabajos de rescate siguen en marcha en el teatro bombardeado, donde los habitantes de la ciudad se habían refugiado. Hasta este momento han sido rescatadas más de 130 personas, pero aún hay cientos bajo los escombros. A pesar de los bombardeos y de todas las dificultades, vamos a continuar las labores de rescate. El ministerio de defensa ruso ha publicado imágenes aéreas mostrando bombardeos supuestamente quirúrgicos en algún lugar indeterminado de Ucrania. Dice que todo avanza como estaba previsto y que sus tropas combaten ya en el interior de Mariupol. Ante esta situación, autoridades ucranianas anunciaron un nuevo toque de queda para la capital, para Kiev, ante el avance de las tropas rusas en las similiaciones de esta ciudad. Hay muchos controles para la prensa para trabajar, estamos saliendo desde adentro del hotel, desde el departamento. Aquí detrás de mí la ventana que muestra una de las arterias principales aquí del centro del VIB, que muestra esta desolación, este silencio. Se puede apreciar lo que es el toque de queda que rige desde las 10 de la noche, pero esto tiene que ver con las medidas que están tomando aquí por parte del gobierno de Zelensky, de Volodymyr Zelensky, para prevenir los ataques rusos. Aquí en el VIB es el lugar donde, bueno, ustedes ya saben, está toda la prensa internacional, donde los refugiados también encuentran un punto desde el cual partir hacia Polonia. Y bueno, aquí también es donde se deposita la esperanza, ¿no? Lo que significa para el gobierno ucraniano la posibilidad de un cese al fuego. Entre todo este caos, este viernes Vladimir Medinsky, el líder de la delegación rusa en las pláticas de paz con Ucrania, ha informado que tanto Moscú como Kiev han aproximado posiciones, muy lentamente, pero han aproximado posiciones durante las negociaciones. Es verdad que el tema del estatus neutral y la no unión de Ucrania-Lotan es uno de los puntos claves de esta negociación. Ese es el punto en el cual ambas partes han acercado a sus posiciones al máximo. A partir de ahí comienzan los matices, matices que están relacionados con qué garantías de seguridad recibe Ucrania, además de las ya existentes, en caso de negarse a unirse al bloque de la OTAN. Por lo que respecta a la desmilitarización, diría que 50-50. Lo que sucede es que no estoy autorizado a revelar ningún detalle de las negociaciones y no lo haré. Ni cifras concretas, ni los argumentos de ambas partes, pero en este punto estamos a medio camino. En cuanto a la desnazificación, la situación es bastante extraña, porque nuestros colegas ucranianos del otro lado de la mesa consideran que en Ucrania no hay ninguna formación nazi y que no es un tema de la Ucrania moderna. Yo creo que no se fijan en las cosas que preocupan a todo el mundo. No se fijan en el funcionamiento de las formaciones nazis, permitidas en Ucrania, ni en su simbología, en su preparación, en su ideología, ni en el trabajo de las organizaciones nazis y extremistas permitidas en Ucrania. Hasta en el hecho de que en muchas ciudades ucranianas, las calles, las plazas, tienen los nombres de criminales que lucharon en contra de los países de la coalición anti-Hitler. Todo esto dice Vladimir Medinsky, el líder de negociador de la delegación rusa, el que está colocado por Vladimir Putin como el principal interlocutor con las fuerzas y los representantes del gobierno de Ucrania. Por cierto, hoy se celebró la anexión de Crimea a Rusia en 2014. Crimea pertenecía en su momento a Ucrania. Bueno, pues se separaron en 2014, hubo una guerra. Hoy el presidente Vladimir Putin reunió a miles en un estadio allá en Moscú, en un gran concierto, había un gran concierto como contexto y ahí celebró justamente este hecho histórico para Rusia. Y ahí justificó, en ese discurso, justificó la invasión en Ucrania. Lo hizo dentro de una caja de cristal, una caja de cristal de vidrio blindado. Dijo que es un acto de salvación ante un genocidio en Donetsk y Lugansk, dos repúblicas separatistas del este ucraniano. Baño de multitudes del presidente ruso Vladimir Putin en un acto patriótico en el estadio olímpico Luzhniki de Moscú, ante unas 200.000 personas, según las autoridades locales. Todo para destacar la unidad de los rusos ante la campaña en Ucrania, coincidiendo con los actos del octavo aniversario de la anexión rusa de Crimea. Putin ha vuelto a justificar la intervención militar para evitar un genocidio en el Donbass. Ellos tampoco estaban de acuerdo con este golpe de Estado. Inmediatamente organizaron operaciones militares punitivas contra ellos, y no solo una. Los sitiaron y los sometieron a fuego de artillería y ataques sistemáticos. Esto se llama genocidio, y salvar a la gente del sufrimiento de este genocidio es la principal razón, motivo y propósito de la operación militar. Decenas de miles de personas que no pudieron entrar al estadio siguieron el acto desde el exterior. Esto sucedió, le digo, en Moscú, en un estadio donde había un concierto, concierto musical, y aprovecharon para que el presidente Vladimir Putin emitiera este mensaje. Cabe destacar que Vladimir Putin desapareció repentinamente de la televisión en pleno discurso cuando estaba alabando el heroísmo de los soldados rusos desplegados en Ucrania. Resulta que la cadena pública rusa Rosilla 24 comenzó a mostrar otros momentos del mismo acontecimiento, discursos oficiales y canciones populares. Todavía Moscú no explica qué fue lo que pasó, pero seguramente el director de cámaras o el productor de esta transmisión informativa especial allá en Moscú, pues va a ir a dar quién sabe a dónde. Entre tanto, en contraparte, del otro lado de esta historia terrible, la figura de Volodymyr Zelensky está recabando prestigio a nivel internacional, hasta el punto de que su nombre, el nombre de Volodymyr Zelensky, ya suena como una propuesta para el Premio Nobel de la Paz. Pero también nos preocupa en todo esto no solamente el parte de guerra militar, también nos preocupa como parte de esto la situación humanitaria. ¿Qué está pasando hasta el momento? ¿Qué datos tienes, José Luis Arevalo, de lo que se ha recabado en las últimas horas? Adelante. Sí, efectivamente, mientras los políticos no se ponen de acuerdo y Putin trata de mantener su popularidad, Polonia, el país vecino de Ucrania, sigue recibiendo más y más migrantes, más personas que escapan de los bombazos. Se calcula que ya son más de dos millones de personas las que han escapado de la guerra y llegan a territorio polaco. Polonia ha recibido a casi dos millones de refugiados desde que empezó la invasión rusa en Ucrania. Pasos fronterizos como los ubicados en Médica reciben a diario a miles de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania, lo que representa el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial, algo que está provocando que algunas ciudades polacas se vean totalmente desbordadas ante la llegada de tantas personas. Moldavia, otro país que limita con Ucrania, también se ha visto sobrepasado por la avalancha de refugiados. Es por eso que organizaciones internacionales y gobiernos de todo el mundo están trabajando para apoyar en materia de cooperación a esos países que reciben a los refugiados. Según la Agencia de Migración de las Naciones Unidas, una de cada cuatro personas o casi unos 10 millones de ucranianos, 10 millones de ucranianos han tenido que abandonar su país. Esto lo explicó a raíz de que la invasión rusa ya provocó casi 6.5 millones de desplazados internos que se están sumando a los 3.2 millones que han tenido que abandonar su país. Mientras tanto, las voces que piden el fin de los ataques y la invasión a Ucrania siguen en aumento. El día de hoy, organismos internacionales alertaron sobre otros ángulos de esta crisis. Los esfuerzos en búsqueda del fin de los ataques rusos en Ucrania son múltiples y en diferentes frentes en los que se apela a Rusia. Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete le pidieron a Vladimir Putin que cumpla con la orden de la Corte Internacional de Justicia para detener su ataque contra Ucrania y retirar sus fuerzas militares. Linda Thomas-Greenfield fue enfática al asegurar que Rusia está atacando civiles, a pesar de lo que dice públicamente. Rusia tendrá que rendir cuentas por sus atrocidades. Solo hay una forma, una forma de acabar con esta locura. La declaración acusa al presidente Putin de realizar, según dicen los ministros, una guerra vergonzosa y no provocada que obligó a millones a huir de sus hogares y resultó en la destrucción de infraestructura, hospitales, teatros y escuelas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Escenas caóticas a lo largo de esta plaza central. Los trabajos de rescate siguen en marcha en el teatro bombardeado, donde los habitantes de la ciudad se habían refugiado. Pasos fronterizos como los ubicados en Médica reciben a diario a miles de refugiados, lo que representa el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Baño de multitudes del presidente ruso Vladimir Putin en un acto patriótico en el Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú. Presidente Putin, detenga la matanza, retire sus fuerzas, salga de Ucrania de una vez por todas. Anoche y a tarde terminó la comparecencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y ante miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. Hubo mucha información que se dio a conocer a cuentagotas y ya que terminó la reunión, por voz del propio Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Vamos con Israel Aldab, él tiene la crónica de lo ocurrido. Le digo, pasadas las 10 de la noche, es cuando nos fuimos enterando poco a poco de lo que más o menos a grandes rasgos se dijo y ocurrió en esta reunión que fue a puerta cerrada, argumentándose para ello, que para ello ello se hacía por razones de seguridad, por temas de seguridad ahí tratados. Adelante Israel Aldab, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Así es, Pérez, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Larga fue esta comparecencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ya nos detallamos aquí, Pérez, ante la Junta de Coordinación Política y los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. Aquí, Pérez, el fiscal general de la República, se comprometió ante los legisladores de todos los grupos parlamentarios a respetar el fallo de la Corte respecto a la disputa legal que mantiene con su familia política por el fallecimiento de su hermano. Como señalaba, Pérez, en este encuentro privado, dio cuenta el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien así calificó al encuentro. Fue una reunión de alto nivel, respetuosa. Repito, aunque fueron cuestionamientos muy serios, muy firmes, nunca se perdió el nivel del diálogo y de la respuesta puntual. Él no evadió ninguna de las respuestas planteadas por los coordinadores de grupos parlamentarios y por el presidente de la Comisión de Justicia. Repito, respecto a los audios difundidos en los que se escucha al titular de la FGR hablar con un subordinado, en los que presuntamente busca presionar a un ministro de la Corte por su caso familiar, dijo también Ricardo Monreal que el fiscal les informó que en breve se estaba dando a conocer el resultado de la investigación para conocer si fue o no un organismo público o privado quien lo grabó de manera ilegal. En este mismo sentido, Pepe, se dio a conocer que en el encuentro organizado, como lo señalaba, si en total se crecía, los legisladores de oposición, aunque le hicieron fuertes cuestionamientos por los eventos que han marchado en los últimos días de su gestión. También le crecieron, Pepe, su respaldo en la función que desespeña, Alejandro Gensmanero, Pepe. Pues muchas gracias, gracias por este resumen, Israel Aldave, de algo que ocurrió anoche y a tarde y de lo cual estamos haciendo un breve resumen para tener el contexto apropiado. Que estés bien, Israel Aldave, gusto en saludarte y escucharte. Muchos hombres, como siempre, te debo las tardes. Gracias. Y bueno, quien estuvo en esta reunión fue Germán Martínez, el senador Germán Martínez Cázares. Él es integrante del llamado Grupo Plural o Grupo de Contrapeso dentro de la Cámara de Senadores a quien le agradezco muchísimo aceptar la invitación para comentar desde dentro, a modo de cronista, reportero, analista o como quiera, comentar lo que pasó y que no escuchamos directamente en la comparecencia del fiscal general Alejandro Gensmanero. Germán, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Buena tarde. Al contrario, Pepe, muy buenas tardes. La verdad es que Israel Aldave dio una crónica puntual. Eso pasó. Yo puedo agregar algunos detalles de lo que pasó ahí adentro, con gusto. Pues sí, nos gustaría muchísimo cómo fue la reunión, cómo la viste, qué temas se trataron, el tema del espionaje al fiscal, a qué llegaron, en fin. Sí, por supuesto. Yo creo que es un ejercicio. En fin de cuentas, primero debo decir, con autocrítica, demasiado cuidado para el fiscal. Así lo decidieron los líderes. Yo no estoy en la junta de coordinación, pero el fiscal está dispuesto y contesta directamente las cosas, las contesta bien. Fue demasiado cuidado para mi gusto. Debió haber estado más abierto y debió haber estado la prensa. Yo lo sostuve eso antes y hasta que los coordinadores de los grupos hayan hecho ese formato. Primero. Segundo, yo sí creo que fue un tema, un diálogo respetuoso, pero sí hubo preguntas fuertes. Yo destacaría a dos compañeros. En el caso de Sinaloa, me preguntó claramente por el tema de... Vamos a restablecer la comunicación con Germán Martínez Cázares. Es de muy mala calidad y es muy importante lo que ahora nos está comentando. Vamos a retomar la comunicación con Germán en cuanto me lo indique la producción de este programa. Mientras tanto, ya tenemos en la línea contacto hasta Washington con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, mi amigo Jesús, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, colaborador en este espacio a mucha honra para nosotros, desde luego. Jesús, ¿cómo estás? Porque también estás enterado de todo este asunto alrededor del fiscal Alejandro Gertz. Buenas noches para ti también. Hola, Pepe. Pues sí, yo creo que es un asunto crucial el hecho de que se exponga públicamente y ante todo, frente a los senadores, la conducta del fiscal general de la República. También lamento, como lo mencionaba hace un momento el senador Germán Martínez, el hecho de que esto haya sido una reunión a la que no tuvimos acceso los ciudadanos, que haya sido una reunión que haya sido cuidada para ventaja, me parece, del propio fiscal general, porque la respetabilidad del fiscal general, su autoridad como un servidor público imparcial que cuida el estado de derecho es fundamental para nuestro país y creo que hay evidencias muy claras en muchos órdenes de que no hay buenas razones para mantener la confianza en el fiscal general. No solamente estamos hablando del tema de los audios que escuchamos, sino también de su conducta en muchas otras actividades que creo que dan cuenta de una conducta muy poco confiable, me parece. Ciertamente, Jesús, ciertamente ha habido un tiroteo en los medios de comunicación, él le ha llamado extorsión mediática criminal, lo ha dicho desde la semana pasada. De eso se ha quejado con los medios, está acusando al mensajero de ser el culpable. Bueno, yo creo que todos escuchamos al fiscal general, todos lo escuchamos, tener ventajas sobre su contraparte, emplear los recursos de la institución de la Fiscalía General de la República como si fueran recursos de un despacho personal. Todos hemos visto la manera en que él irrumpió en el Sistema Nacional de Investigadores, como el CONACYT se ha prestado para validar su falta de probidad intelectual con los plagios que han sido claramente demostrados. Esto no es una campaña de extorsión. Yo creo que esto es exigencia de una rendición de cuentas que me parece que es crucial en funcionarios que tienen este revestimiento constitucional de la autonomía y que precisamente por eso deben demostrar su confiabilidad, no solamente en el momento en que son nombrados, sino todos los días siguiendo puntualmente las obligaciones legales, cosa que me parece que el fiscal general no ha hecho durante su encargo. Hace un par de días, inclusive en el diario El País de Madrid, de España, se publicó un reportaje más o menos amplio en donde se comenta la fortuna desconocida del fiscal general de la República de México. Hablan de por lo menos cuatro viviendas de lujo en España, valoradas en más de cinco millones de euros. Tenemos uno de los departamentos en la zona más cara de Madrid, tres casas triplex en Ibiza a través de una sociedad inmobiliaria de la cual es propietario. Se habla de dinero en las Islas Caimán, se habla de dinero en el banco Julius Bauer allá en Panamá, se habla de la compra de más de 100 coches que tiene en propiedad Alejandro Gertz, de eso lo hablábamos incluso con él la semana pasada. Todo esto despierta inquietud y dudas y lo que le preguntábamos, bueno fiscal, usted tendría la dignidad de separarse del cargo, toda vez que está poniendo al ser fiscal general de la República, está poniendo en entredicho la autoridad moral del organismo en donde usted es el titular y evidentemente él dijo que de ninguna manera. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacer y me parece que no solamente hay que hacérsela al fiscal, creo que también hay que hacérsela a quien lo nombró y que tendría la facultad de removerlo, que es el presidente de la República, que a pesar de todas estas evidencias sigue mostrando todos los días que siente confianza por el fiscal general, que le parece un hombre honorable, a pesar de que tenemos todas estas evidencias frente a nosotros. Y por eso me parece frustrante lo que sucedió en el Senado de la República recientemente, creo que debíamos haber tenido una comparecencia abierta, pública, y con un nivel de exigencia más severa de lo que por lo menos ha trascendido, sucedió en la comparecencia reciente del fiscal general. Gracias por el comentario, Jesús, como siempre un saludo muy cordial. Un abrazo muy fuerte. Hasta Washington, donde se encuentra el maestro Silva Herzog, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, del TEC de Monterrey, sí, Campus Ciudad de México, y colaborador en este espacio. Ya retomamos la comunicación con el senador Genmar Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural en la Cámara Alta Germán. Era muy deficiente la comunicación. Preferí, en favor de la audiencia, mejorar este enlace contigo para seguirte escuchando con mucho interés sobre lo que te pareció la comparecencia del fiscal Gertz Manero tan cuestionado, y tú lo sabes. No, muchas gracias. Yo insisto en que nosotros estábamos ahí para hacer preguntas, igual que un periodista las hace. Las preguntas que nosotros hicimos, pues yo puedo hablar de las mías, y puedo hablar en general de algunas otras que se le hicieron. Insisto, Imelda Castro de Sinaloa, de Morena, le preguntó por el tema del espionaje. El senador Clemente Castañeda, de manera muy correcta, le preguntó sobre los avances de Ayotzinapa. Y yo mismo le dije con toda puntualidad, incluso interrumpí una sesión cuando dijo, ustedes saben quiénes son los de la extorsión mediática, eso que acabas de comentar ahorita con Chucho Silva. Y yo interrumpí, le dije, no, yo no sé, no sabemos. Díganos en este momento quién. ¿Quién es el que extorsiona mediáticamente? Díganos con toda claridad si es un ente público, si es un ente privado. Le comenté en algún otro momento. Díganos si es Julio Scherer. Yo le pregunté eso, así tal cual. Díganos si es un gobierno, el gobierno de la ciudad, o si es... Y dijo, ¿de veras no lo sabes? Y él comentó, pronto lo vas a saber. Pronto lo van a saber. La investigación va a fondo en ese sentido. En otro tema que yo quisiera comentar es que, por supuesto que le pregunté sobre la delincuencia organizada en mi tierra, en Michoacán, en San José de Gracia, donde no hay atracción de ningún tema. Y sobre la muerte en Zitácuaro, reciente de dos periodistas en Zitácuaro, Michoacán, la tierra de Manuel Buendía. Así tal cual, se lo pregunté. Y le dije que si está funcionando el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y de periodistas. Él dijo, eso hay que decirlo también, que hay autoridades locales que, refiriéndose a municipales o incluso a gobernadores, que hay autoridades que, en general, ayudan, que hay autoridades que son cómplices, incluso dijo hay autoridades que encubren al crimen. Así tal cual, y que están haciendo los esfuerzos. Yo sí denuncié que hay un grado de impunidad enorme, un grado de no avance, de nulas sentencias en materia de tortura o de desaparición forzada de personas. Eso lo mencioné tal cual. Este, en una comparecencia que, por cierto, debo decir, el grupo plural lo pidió desde el 26 de octubre. Nosotros por escrito solicitamos esa comparecencia mucho antes de que el propio fiscal solicitara la atracción del caso de sus parientes políticos a la corte. Y aquí hay que cargarle la mano a la corte a la hora de atraer un amparo, atraer un asunto, y no al fiscal. El fiscal tiene derecho a pedir eso. Yo no lo defiendo al fiscal. Por supuesto que está cuestionado, no por sus asuntos personales, sino porque 95% de los delitos no llevan a los criminales y a los delincuentes a la cárcel y a prisión. Eso es lo que a mí me duele y de eso es lo que lo cuestioné. Y por eso lo convocamos desde el 26 de octubre el grupo plural y los líderes del Senado guardaban en el cajón nuestra solicitud para decirlo suavemente. Entonces, yo creo que se hizo un trabajo de preguntas y se dieron respuestas unas buenas, unas satisfactorias para mí y otras en silencio. Y no será la última vez. Tampoco el Senado da carta de buena conducta y el Senado no lo puede remover si no lo activa, como bien acaba de decir Chucho Silva, si no lo activa esa remoción, el presidente de la República. Pues muchas gracias, Germán. Gracias por permitirnos escuchar tu crónica, también como protagonista de esta reunión, de esta comparecencia, que también coincido plenamente, debió haber sido pública, dada la importancia, la relevancia y la explosividad, la radiación que emana el fiscal general de la República en este momento por cantidad infinita de cuestionamientos varios, que incluso ha llevado a representantes legislativos y a partidos de oposición a Morena a solicitar su dimisión, su remoción, que ya no continúe pues como fiscal, porque insistimos, pone en riesgo la autoridad moral de la propia fiscalía. Claro que tiene derecho como particular a demandar lo que a él le parezca que le lesiona, él es víctima indirecta del asesinato o del homicidio de su hermano por omisión médica, que por cierto no está tipificado, y se le preguntó sobre la acción del amparo que está solicitando la hija de quien fue la pareja de su hermano, y bueno, él dice que eso lo tiene que decidir la corte, la corte ya ves lo que sucedió, es probable que pronto la corte revise a fondo nuevamente, como ya lo ordenó la propia entidad del Estado, es probable que revise ya pronto y en un par de semanas haya algo más de fondo en todo esto. Pero en fin, no te quito el tiempo Germán, gracias por la crónica y estaremos pendientes contigo. Gracias. Estoy a la orden, Pepe. Muchas gracias, igualmente de este lado. Hasta pronto. Germán Martínez, senador de la República, integrante del Grupo Plural, él fue presidente del Partido de Acción Nacional, fue director del Seguro Social cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue de los primeros funcionarios públicos de altísimo nivel que renunció, él estuvo muy cerca del que fue presidente de la República, Felipe Calderón también, es un personaje de largo trayecto. Permítame una pausa con todo esto para ir al tema de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc que ha sido suspendida hasta nueva orden y todo indica que le van a cortar la cabeza por las acusaciones que pesan en su contra. En un momento, detalles. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues no hay fecha que no se cumpla, el próximo lunes es día 21, es fiesta nacional, es fecha patria, por Benito Juárez, desde luego, y va a ser la fecha, es la fecha decidida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar una de las obras insignia de la Cuarta Transformación. Me refiero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá por Santa Lucía, en lo que fue la base aérea militar número uno de Santa Lucía. Se sigue trabajando a toda velocidad, como usted puede imaginarse, para terminar justamente a tiempo, a tiempo de la ceremonia de inauguración el próximo lunes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Leopoldo Espejel ha estado muy pendiente en los últimos días de cómo avanza el tema y cómo hay problemas en la vialidad y en la circulación de los alrededores, sobre todo en torno a la autopista México-Pachuca. Leopoldo, estamos contigo al aire. Adelante, por favor. A unas horas de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cientos de trabajadores laboran a marcha forzada para alistar las vialidades de acceso a la terminal aérea, la cual se encuentra lista para iniciar operaciones e incluso se han instalado ya los mostradores de las tres líneas aéreas que operarán en el Aeropuerto Insignia de la Administración López Obradorista, ubicada a 45 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, durante un recorrido que inició a las 11 de la mañana, partiendo de Indios Verdes, cuya duración fue de 45 minutos con un pago de peaje de 58 pesos. En la caseta de Ojo de Agua, pudimos constatar que con motivo de la ampliación de carriles de esta autopista, que lleva directamente a la Base Aérea Militar, la carpeta asfáltica a partir de Ojo de Agua, aún no está completamente alineada, y el acceso a las dos puentes que conectan con la carretera federal y el nuevo aeropuerto se encuentran cerrados. Y a pesar de que sus estructuras se encuentran terminadas, aún realizan labores de pintura, señalización y colocación de postes de energía eléctrica. Ello genera la formación de un asentamiento vehicular de casi dos kilómetros para cruzar la zona y continuar a Pachuca, en sentido opuesto, es decir, para quienes se dirigen a la Ciudad de México, la circulación es únicamente por la carretera federal México-Pachuca, en donde se concentra otro escenario que conjuga el incesante tránsito de trabajadores, camiones de volteo, maquinaria pesada, aderezado con la intensa polvareda, que envuelve a vehículos particulares de transporte colectivo, peatones y derechohabientes del Hospital Número 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado a un costado de la Base Militar. De acuerdo con los trabajadores de la obra, la instrucción es tener los accesos encarpetado y alumbrado listos para la noche de este sábado, donde se realizará la inspección final. Hasta la fecha, no se tiene servicio de taxis de aplicación y taxis concesionados, como ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino que será una empresa privada de transporte, la que oferte salidas desde nueve puntos del Valle de México. Los puntos de partida son Perisur a 73 kilómetros de distancia, Santa Fe a 65 kilómetros, el Auditorio Nacional a 55 kilómetros, así como el World Trade Center, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a 50 kilómetros, Indios Verdes a 41 kilómetros, Ciudad Azteca a 35 kilómetros, Mundo E a 55 kilómetros y Cuauhtitlán Iscali a 52 kilómetros de distancia. El costo de servicio será de alrededor de 150 pesos desde el punto más distante y 50 pesos desde el mar cercano. También se encuentra lista la terminal del tren suburbano, aunque su construcción se encuentra en proceso y podría entrar en operación a finales del 2023. El hotel ubicado al interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comenzará a funcionar a partir del lunes 21 de marzo, una vez que ya se haya inaugurado. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel. Es lo que informa mi compañero Leopoldo Espejel, lo del hotel está por verse, porque según nos hemos recibido algunas fotografías de quienes están en la zona con autorización desde luego, pues se ve que el hotel no puede todavía ofrecer servicio a eventuales clientes, usuarios o huéspedes. El presidente de la República había dicho que iba a dormir la noche del domingo para el lunes, iba a dormir en este hotel, sin embargo, hace dos días dio para atrás a ese anuncio, señalando que era imposible porque el hotel no está todavía certificado. No, no está certificado, no está terminado, está terminada la fachada para que se vea muy bonito el día de la inauguración, pero adentro todavía no está habilitado como tal. Por ahí tenemos algunas fotografías que podríamos poner al aire en Telefórmula para que vea que no estoy mintiendo. Pero en fin, permítame tener contacto en este momento con el maestro Fernando Gómez Suárez. Fernando Gómez Suárez es analista independiente del sector aeroportuario, profesor invitado de la Universidad Panamericana en la maestría Gobernanza y Políticas Públicas. Fernando, maestro, muchas gracias por aceptar la invitación que te hemos hecho aquí en el noticiario de Fórmula. Te saludo con mucho aprecio de entrada. Muchas gracias, Pepe, es un honor para mí estar con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias. pues faltan ya horas, cuestión de horas, 72 horas y todavía no concluye la construcción total del aeropuerto. Faltan bastantes detalles, digamos que iría a un noventa y tantos por ciento de determinación, pero se va a inaugurar la obra sin estar absolutamente terminada con todas las consecuencias que esto puede traer. Dame tu punto de vista, por favor. Mira, por un lado es loable la labor que ha hecho el ejército, la Sedena, que es el encargado de realizar las obras de este proyecto. Sin embargo, hay unas cuestiones que hay que considerar. Básicamente han reconocido que no ha sido posible hasta el momento terminar un área importantísima para el comercio exterior mexicano, que es las bodegas de carga. Las bodegas de carga, siendo el aeropuerto de la Ciudad de México la terminal que concentra la mayor parte de las operaciones aéreas del país y de la carga misma, llama la atención que no pueda iniciar este próximo lunes operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles con las terminales y las bodegas de carga que requiere una terminal tan importante como es el de la Ciudad de México. Hubiera sido plausible que el aeropuerto Benito Juárez, que este lunes se conmemora su natalicio, hubiera recibido un buen regalo que era de parte del Felipe Ángeles, que es otro héroe de la revolución, Benito Juárez, de la, de la, de otra época histórica de nuestro México. De la reforma, de la reforma. De la reforma. Tendrían que ver convivido, tendrán que convivir en este escenario con una serie de faltantes en cuanto a su infraestructura. ¿A qué me refiero? También, no obstante, a las obras complementarias que bien señalabas en el reportaje inicial de las obras de conexión terrestre con la Ciudad de México, eso tendrá consecuencias que podrían desincentivar al turismo. ¿Cuánto tiempo te lleva trasladarte del aeropuerto a la Ciudad de México salvando los escollos o los collos de botella, por ejemplo, de Indios Verdes? O, por ejemplo, salvando los congestionamientos que hay en la Avenida Central, que es la otra ruta, que tendrá que utilizarse para llegar al aeropuerto o Felipe Ángeles. Pero, sobre todo, también, la conectividad de los espacios aéreos entre Toluca, Felipe Ángeles, Ciudad de México, Puebla y Cuernavaca. Eso aún no se resuelve. Y, obviamente, las aerolíneas, ante esta incertidumbre, no se han incorporado del todo, principalmente las extranjeras. Pepe, si te das cuenta, el mercado importante, también, casi la mitad de las operaciones que se realizan en la Ciudad de México son vuelos desde y hacia el extranjero. La mayor parte de los vuelos son vuelos de conexión. ¿Qué va a pasar también con estos pasajeros que no vienen directamente a Ciudad de México como destino final, sino que tienen que utilizar la Ciudad de México para conectar vuelos hacia otros destinos? Ese es un 20% de los 50 millones que se manejaron o se manejaban en el 2019 antes de la pandemia. El 20% es una parte fundamental. Son aproximadamente 10 millones de pasajeros que vienen en tránsito. ¿Qué va a pasar con ellos si se encuentran con estos congestionamientos viales, con esta falta de infraestructura? Pero sobre todo, no es tanto la falta de infraestructura que haga falta y que se irá resolviendo sobre la marcha, sino que también el problema por el cual se construyó este aeropuerto era para resolver la saturación del espacio aéreo y la saturación en el edificio terminal. Precisamente ese es el problema. Si se aplaza o se tarda en llenar o en activarse el nuevo aeropuerto, que ojalá le vaya muy bien, pero dadas las condiciones en las que está iniciando operaciones, difícilmente logrará la meta. El problema aquí, Pepe, es la seguridad en el espacio aéreo. Es decir, la saturación te ha llevado a registrar 60 operaciones por hora. La mayor parte del día, salvo de 12 de la noche a 6 de la mañana, el aeropuerto está declarado saturado todo el día. El riesgo que hay en el espacio aéreo de aviones sobrevolando todo el día podría llevarnos a un incidente fatal que ojalá nunca suceda, pero que ya ha sucedido anteriormente. hemos tenido accidentes fatales. Ese es el problema, la postergación de la problemática que se vive por la saturación del espacio aéreo. Hay otras soluciones, pero al parecer están dejando solo al presidente para que resuelva este tema en las mañaneras, quizás, pero hace falta que se trabaje en un plan ejecutivo que resuelva la conectividad o la operatividad entre estas terminales que te decía Felipe Ángeles, Benito Juárez, Toluca, Cuernavaca y Puebla en un sistema aeroportuario, pero sobre todo que dé certidumbre para que se incorporen nuevas aerolíneas o mayores aerolíneas, no nada más rutas de las mexicanas que son muy poquitas con las que van a empezar. Se trataba de desconcentrar el aeropuerto y resolver un problema de seguridad y de saturación, no de generar un nuevo aeropuerto. Fernando Gómez Suárez, el aeropuerto en pocas palabras todavía no es lo funcional que demanda su construcción para una ciudad con el movimiento que tiene la capital de la República Mexicana. Todavía no es funcional. Va a haber un vuelo internacional, por cierto, el primero es un vuelo Ciudad de México, Ciudad de Caracas, Venezuela, a través de una aerolínea con Viasa. Tengo entendido que esta aerolínea no está certificada por la IATA, es decir, el primer vuelo internacional va a ser a Venezuela, lo que esto pueda significar políticamente hablando, que lo tiene un significado sin duda, pero es una aerolínea que no está certificada. ¿Qué ha habido alrededor de esto? ¿Qué han dicho las aerolíneas internacionales? ¿Están dispuestas a mandar algunos vuelos a este aeropuerto? En fin, todavía se ve muy verde la situación. Mira, precisamente por eso es que hace falta que den certidumbre a los inversionistas, en este caso a las aerolíneas. Las aerolíneas difícilmente se van a arriesgar a operar en un aeropuerto que no esté certificado. ¿Y por qué lo digo? No es que sea una cuestión de voluntad, nada más, o que desearle que le vaya mal al aeropuerto, no, para nada. Aquí de lo que se trata es de un simple asunto de cobertura de seguros. Los seguros no cubren accidentes o incidentes de empresas de aerolíneas en un aeropuerto que no esté certificado, tan sencillo como eso. Todo lo demás suma, obviamente, Venezuela, el tráfico aéreo que hay entre Venezuela y México, no es tan grande como sí lo es con Estados Unidos, con Europa, con muchos otros países, asiáticos incluso, pero nuestro principal mercado de allá, ninguna aerolínea hasta el momento se ha incorporado. ¿Por qué no se previó con tiempo de antelación? precisamente porque pues no se ejecutó ese trabajo previo tanto de certificaciones como de acuerdos aéreos, como de operaciones, convenios aéreos con empresas, el mismo hotel que mencionabas, otras obras, pero sobre todo convenios que van más allá de la construcción de la infraestructura que tiene que ver con un plan ejecutivo. El plan ejecutivo es de lo que lamentablemente carece de expertiz el actual gobierno y no escapan tampoco los anteriores gobiernos. No quiero decir que los anteriores hayan sido mejores o peores, no, para nada. Lo que pasa es que no han aplicado un plan ejecutivo, una visión como unidad de negocios de lo que representa un aeropuerto como unidad detonadora de crecimiento, de desarrollo, de fuentes de empleo, de cohesiones en la industria turística, del comercio exterior, por eso es que descuidaron la parte de las bodegas, la parte de las conexiones terrestres, la parte de la operatividad o la convivencia en el espacio aéreo mexicano. Es decir, las certificaciones que hacen falta pues son sumamente necesarias. Las aerolíneas difícilmente y no están obligadas a volar en un aeropuerto determinado. Es necesario que se trabaje más a fondo, pero mientras pasa eso y muchos dirán es que poco a poco va a ir creciendo, van a ir incorporándose las aerolíneas y las rutas. No, este no es un nuevo destino, Pepe. Pepe, este es un destino en el que se concentran 50 millones, 36 millones al menos registrados en el 2019 y que concentra un volumen importante de carga y de pasajeros. Yo creo que es también un excelente área de oportunidad para mejorar las condiciones y observar que muchos de los incentivos que se podrían aplicar para que empiecen a volar en ese aeropuerto se apliquen en los demás aeropuertos, pero también que haya piso parejo para todos precisamente para poder generar mayores fuentes de empleo y que al país le vaya bien. Esa es la apuesta principal, pero sobre todo la seguridad en el espacio aéreo que ya está alertándonos con diferentes prevenciones o avisos por parte de pilotos de controladores aéreos que están señalando que hay riesgos de encuentros en el espacio aéreo metropolitano. Ojalá no suceda algo fatal, pero obviamente hay que trabajar mucho en ese sentido. Ojalá le vaya muy bien al aeropuerto Felipe Ángeles este próximo lunes para que le vaya bien al país, ¿verdad? Muchas gracias, Fernando. Gracias por permitirnos esta conversación con Grupo Fórmula. A tus órdenes, Pepe, y fue un honor y un gran placer como siempre. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Es el maestro Fernando Gómez Suárez, analista independiente del sector aeroportuario, profesor invitado de la Universidad Panamericana en la maestría Gobernanza y Políticas Públicas. Hoy el presidente de la República en la mañanera, hoy con motivo del día del 84 aniversario de la expropiación petrolera, no fue en la Ciudad de México, fue allá en Tabasco. Bueno, pues el presidente de la República en la mañanera dijo que pues aquellos que han criticado la ubicación lejanísima del aeropuerto Felipe Ángeles respecto a la Ciudad de México y la dificultad para los traslados, no sé si en plan de en serio o en broma, pero el presidente dijo no se preocupen, va a haber un servicio de taxis, de taxis aéreos por medio de helicópteros para que los que así lo dispongan puedan llegar más rápido y sin dificultad. Así lo dijo el presidente. Pero además para tranquilidad de Joaquín López Dóriga y de otros va a haber también y aprovecho para anunciarlo este viajes para los que tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto en helicóptero taxi aéreo casi los van a bajar en sus departamentos de sus departamentos al aeropuerto. Son concesiones particulares. Todavía no tengo toda la información, pero hay quienes pidieron hacer este servicio. Esto lo dijo el presidente, le digo, no sé si en broma o en serio. También el secretario de la Defensa Nacional dijo que el aeropuerto nuevo cuenta con un área exclusiva para la operación y despacho de estos helicópteros. José Luis Arevalo, nos pusimos a investigar. Bueno, pues si usted es muy quejoso, muy quejumbroso y no está dispuesto a tardarse muchísimo tiempo en sus traslados de cualquier punto de la ciudad a la nueva aeropuerto para utilizarlo, pues consigas un helicóptero que lo lleve y que lo traiga. ¿Cuánto costaría alquilar un helicóptero? José Luis, tú tienes ese dato. A ver, Pepe, tenemos ese y más datos todavía porque decía el presidente, no tengo toda la información. Nosotros sí la tenemos y voy a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Lo más sencillo es, por ejemplo, desde nuestras oficinas aquí en Universidad de Radio Fórmula, de Grupo Fórmula, si ahorita nos quisiéramos ir en nuestro automóvil hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, según las aplicaciones en los teléfonos inteligentes, tardaríamos dos horas, tres minutos en nuestro coche, dos horas, tres minutos para recorrer 63 kilómetros con un precio de 84 pesos por el peaje. Esto yendo nuestro automóvil. Ahora, no tenemos automóvil y queremos irnos en una aplicación, en un taxi de aplicación. Hay dos empresas que dan el servicio, una es Didi y la otra es Cabify, que están cobrando entre 430 y 650 pesos para llegar hasta el aeropuerto. Insisto, desde aquí, desde Avenida Universidad, obviamente la tarifa depende del tiempo, del tráfico, etcétera, etcétera, de 430 a 650 pesos. Se quiere usted en metro desde aquí, desde Grupo Fórmula. Va a tardar dos horas con seis minutos, tiene que tomar un transporte público después de haber tomado la línea 3 del metro. Pero la información que dice el presidente no tener, también la investigamos aquí. Nuestra redacción realizó una investigación de los costos aproximados de un traslado en taxi aéreo al aeropuerto Felipe Ángeles con una empresa que se dedica a dar este servicio. Lo investigamos directamente. El costo inicial es de 16 mil ochocientos pesos más el IVA por cada hora. Eso cuesta una hora, 16 mil ochocientos pesos. Y se toma en cuenta desde que despega el helicóptero hasta que regrese al mismo punto de partida. Para ser más claro, el servicio comienza cuando el helicóptero despega de su lugar de origen, es decir, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Va a Polanco que va a tardar de 15 a 20 minutos. De ahí de Polanco al Aeropuerto Felipe Ángeles otros 40, 45 minutos y después tiene que regresar del Felipe Ángeles al Aeropuerto Benito Juárez otros 20 minutos. El trayecto total es de aproximadamente hora y media con un costo de 25 mil 200 pesos más el IVA con un total de 29 mil 232 ya sumando el IVA. Eso cuesta el helicóptero, eso cuestan las aplicaciones o eso le costaría a usted irse en coche o en metro desde Grupo Fórmula hasta el Felipe Ángeles. Por eso decíamos, José Luis Arevalo, esto que dijo el presidente, no se preocupen, amiguitos, va a haber servicio de helicóptero para que los lleven y los traigan, sí, a usted que tiene con qué pagar, pues, ¿qué te gusta? 30 mil pesos para que te lleven y te traigan del aeropuerto, no, para que te lleven, para que te lleven, para que te traigan del aeropuerto en helicóptero otros 30 mil. es decir, si te vas a Acapulco, donde vamos a suponer que hay un vuelo del Felipe Ángeles a Acapulco y te quieres ir en helicóptero, mejor te vas caminando, sale más barato y a lo mejor hasta más rápido y menos peligroso, pero en fin, o te vas a gastar 30 mil, 60 mil pesos en ir y venir, etcétera, con el helicóptero, cuando un boleto a Acapulco te vale 2 mil pesos o 3 mil o 4 mil pesos, cuando mucho, 7 mil, si te vas en primera clase, ¿no? Esa es la situación real, por eso te digo, no sé si lo dijo en serio o en broma. Vamos a ver cómo opera, esperemos que el lunes tengamos ya información muy concreta de los primeros pasajeros que abordarán algunos cuantos vuelos que van a empezar a operar, incluido el vuelo de Venezuela que va de México a Venezuela, Caracas y ya les contaremos las cuitas de los usuarios del aeropuerto. Ojalá funcione como está planeado y no provoque más problemas. En fin, gracias José Luis, vamos a una pausa, mientras tanto regresamos enseguida. Permítame la comunicación con José Antonio García Herrera José Antonio García Herrera es el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Él es presidente del Consejo Directivo de esta Cámara. Estamos en contacto con él y aquí en saludo antes que nada muy buenas tardes José Antonio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Pepe? Qué gusto saludarte. El gusto es para nosotros. Estamos en contacto contigo, decía, porque ayer trascendió la Suprema Corte de Justicia, resolvió finalmente que los programas de radio y televisión no estarán obligados a distinguir entre información y opinión o juicios de valor. No se va a hacer el llamado a la Cámara de Diputados para que modifiquen la ley, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión como lo pedían algunas organizaciones de la sociedad en demanda y defensa de los derechos de las audiencias. ¿Qué te parece José Antonio García lo que ha sucedido? ¿Qué significa esto finalmente? Sí, Pepe, la verdad es que nos da mucho gusto que el engrose de la sentencia del amparo de la primera sala de ayer sin embargo te quiero decir que no debemos cantar victoria todavía. ¿Por qué, Pepe? Porque en los primeros días del mes de abril viene el análisis y resolución del Pleno de la Corte a una inconstitucionalidad que plantearon los legisladores respecto de la reforma a la ley del 2017, Pepe. Y bueno, por supuesto que el Pleno podrá modificar este criterio o podrá retomarlo o ratificarlo. No sabemos todavía en qué sentido vaya a estar esta discusión y vaya a venir esta resolución, Pepe. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ayer? Por lo pronto nos están diciendo se elimina la obligación por lo pronto para radio y televisión de distinguir claramente los contenidos informativos respecto a los contenidos de opinión. Se elimina momentáneamente, pero dices hay que esperar abril todavía. Digamos que el engrose de ayer, o sea, la sentencia al amparo, ya no contempló estas afectaciones que íbamos a tener la radio y televisión mexicana, Pepe. Sí estaban contempladas en un inicio en el proyecto del ministro González Alcántara. Sin embargo, en la discusión que tuvieron los ministros de la primera sala para poder emitir este engrose, bueno, digamos que ajustaron la resolución y eliminaron estas afectaciones que podíamos tener a la hora de emitir la sentencia final. Entonces, efectivamente, por el momento no va a haber este tipo de aplicaciones que ya lo sabíamos, el formato que nos querían imponer que estuvo en la ley del 2014 de distinguir entre opinión e información y el que le ordenaran al Congreso que emitiera, que le diera facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano del Estado, para que emitiera regulación sobre los contenidos de radio y televisión y nombraran defensores de oficio, más bien sensores disfrazados de defensores de las audiencias que estuvieran verificando y monitoreando y sancionando los contenidos de la radio y televisión PP. Ahora, a ver, en 2019 el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos se amparó contra las reformas a las que tú haces referencia, José Antonio, los derechos de las... Se amparó contra las reformas a los derechos de las audiencias aprobadas en 2017 y esa reforma facultaba a los concesionarios para generar libremente sus códigos de ética en un marco de autorregulación sin estar sujetos a permisos ni con validaciones posteriores de ninguna autoridad. Y es que la ley del 2014 incluía para los concesionarios diferenciar entre opinión e información, así como varias atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en radio y Televisión. Ahora se dice, bueno, esta organización que planteó esta denuncia en esta querella pues en 2019 se va a beneficiar con el amparo, pero nada más el resto de la industria de la radio y la televisión no, de momento no tiene que caer en esto. Mi estimado Pepe, lo dices bien como todo un abogado, ¿eh? No, hombre, me voy a dedicar a defender a los broncos y a los no tan broncos y, pero no, aquí estoy tratando de entender o estamos tratando de entender esto, en qué beneficia o en qué perjudica a las audiencias que finalmente es para las que trabajamos. Efectivamente, mira, el engrose de la sentencia acotó a que sea de aplicación exclusivamente para beneficio de esta asociación que como lo he dicho en otros foros no sabemos qué oscuros intereses traiga, pero nada más va a beneficiar a esta asociación a nadie más por ello es por lo que no tenemos que distinguir o que aplicar esta resolución o el proyecto que venía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Pepe? Seguramente esta asociación seguirá peleando y seguramente se quejará y seguirá impugnando esta resolución y por supuesto sus efectos porque nada más le causa beneficio a ellos pero ellos no son toda la audiencia, Pepe. Enterado, entendido y claros que hay que estar pendientes de lo que venga en el mes de abril todavía para poder decir ya la libraron los concesionarios de radio y televisión en sus programas para tener que distinguir o no distinguir entre opinión y noticias. Yo confío mucho Pepe en los ministros y sobre todo este engrose de la resolución que se emitió el día de ayer. Obviamente nos abre una puerta en el sentido de que vamos por buen camino, Pepe. Espero que libremos esta batalla. Pues muchas gracias José Antonio García Herrera. Te mantendremos te consultaremos pues y te pido que nos mantengas informados porque eso le interesa a la audiencia insisto para quien trabajamos. Exactamente Pepe estamos cuidando eso nuestra audiencia te mando un abrazo un saludo cordial hasta pronto José Antonio García Herrera presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión una pausa muy breve volvemos ayer se publicó en la edición vespertina del diario oficial de la federación que como usted sabe es digital ya no es en papel se publicó que se autoriza a funcionarios públicos gubernamentales desde luego a miembros de partidos políticos a legisladores que así lo dispongan poder hacer propaganda difusión en fin del ejercicio democrático de consulta ciudadana para la revocación de mandato lo cual está debidamente limitado por la constitución a través de la ley electoral donde explica que 65 días antes de que se celebre la consulta no puede haber propaganda de las obras del gobierno etcétera etcétera para la revocación para que la gente vaya a votar la revocación de mandato si se va o se queda el presidente pues hoy se aprueba con el senado que sí que sí pueden ir y bueno pues resulta que el poder legislativo le está modificando las cuentas al instituto nacional electoral sobre esto y que fue lo que dijo el presidente bueno estuvo en minatitlán hoy y ahí fue la conferencia mañana y se mostró jubiloso por esta decisión del senado de la república la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia la democracia lo hemos dicho varias veces no se agota solo al elegir al gobernante la democracia es una forma de vida tiene que haber democracia en la familia en la escuela en el sindicato desde luego la democracia para tener representantes en los poderes por eso es importante que a la democracia representativa se le fortalezca con la democracia participativa para que no olvidemos que el soberano es el pueblo y que el pueblo pone y el pueblo quita el pueblo manda la consulta o el proceso de revocación del mandato es un avance importante el instituto nacional electoral a través de su consejero presidente lorenzo córdoba calificó como un triste espectáculo el que la mayoría legislativa se refiere a morena que aprobó las leyes para la revocación de mandato ahora se dan cuenta de lo absurdo de sus normas y las cambian a mitad del proceso después de que las violaron sistemáticamente es decir están cambiando las reglas del juego a la mitad del partido hoy estamos viendo un triste espectáculo en el cual la mayoría que aprobó esa reforma constitucional y que aprobó la ley está tratando de a medio partido a medio juego a la mitad de la revocación de mandato introducir un cambio de interpretación respecto de lo que ellos pusieron en la ley y se dice acusando que INE está tratando de ser censor e impedir la participación de los funcionarios públicos e impedir la participación de los partidos políticos cuando esa prohibición se estableció por las mayorías que hoy están vigentes en la propia legislación dijo que el incumplimiento intencional de las reglas de los procedimientos electorales puede provocar el abismo a la democracia plebiscitaria o a la autocracia electiva impulsada por lo que el teórico de la democracia Alexis de Toqueville llamó la tiranía de la mayoría bien vale la pena el comentario del periodista Carlos Marín toda vez que los demonios andan andan sueltos querido Carlos Marín como te va muy buenas noches ¿qué tal Pepe? buenas noches buenas noches a la audiencia mira el cuatro teísmo y particularmente Andrés Manuel López Obrador ha sido insistente en proclamar la consigna esa de no robar no mentir no traicionar bueno pues estamos viendo que si está pues robando cuando menos de algún modo al tomarle el pelo a la ciudadanía modificando como bien dices a mitad del juego las reglas ha mentido y ha traicionado pues su compromiso de honrar y hacer honrar la constitución y las leyes yo creo que lo que estamos viendo a nivel nacional con esto de la vacilada esta de la de la ratificación que es en realidad lo que buscan para medirle el agua a los camotes a ver qué votos tiene ahora López Obrador a ver si todavía tiene los 30 millones de 2018 pues está actuando Pepe como en pandilla está vandalizando la legalidad que parte de la constitución el congreso a través de la cámara de diputados y después el senado y lo está haciendo el congreso de la ciudad de México y seguramente lo harán todos le permiten a los legisladores a los partidos a los funcionarios a los gobernadores pues pasarse por el arco del triunfo lo que ellos mismos habían aprobado y esto Pepe en un juego evidentemente marrullero porque saben que se va a litigar supongo que puede la verdad no estoy seguro proceder en el tribunal electoral o en la suprema corte de justicia que es el máximo tribunal constitucional pero en lo que son peras o manzanas si llega el día de la consulta pues estos cuates haz de cuenta que les hubieran permitido no sé pues es un delito electoral hay un presunto delincuente electoral encarcelado en Monterrey que es el exgobernador a quien apodan el bronco bueno está ahí dicen porque delinquió en materia electoral al utilizar dinero no explicado para la recolección de firmas ¿cuánto dinero habrá en toda la basura que el morenismo y sus simpatizantes han estado repartiendo por todo el país yo hace dos semanas creo te mostré este volante que andan repartiendo en todas las colonias y además dicen la mentira abismal la repite el presidente lo dice Claudia Sheuman lo dicen todos ellos de que el INE no ha publicitado suficientemente la consulta bueno el INE con los recursos que tiene imagínate nada más ha pues montado más de 5 mil espectaculares en el país cosa que también afea el paisaje pero bueno y solo de spots lleva 600 mil 500 en radio y televisión y tiene más de 5 millones de esto de esto que le llaman impresiones digitales en las redes promoviendo la consulta bueno también dicen no instalará la 161 mil y pico de casillas pues no va a instalar la tercera parte porque es para lo que alcanzó porque le escamotearon el dinero es decir todo está enfilándose para que después de la consulta después del 10 de abril y la probable insuficiencia de asistentes a las mesas recuerda que tienen que ser casi 38 millones de votantes si van menos pues van a culpar al INE y esto les dará pie para montar la porquería esa de desbaratarlo y nombrar consejeros a modo para el 2024 es decir estamos ante la comisión de delitos electorales evidentes que lo que se litigan y quedará claro que están traicionando la confianza ciudadana y las leyes pues por lo pronto ya están delinquiendo eso me parece que es un crimen que pues corre el riesgo de quedar impune pero no quedó impune o no va impune el exgobernador de Nuevo León que quedó chiquito porque él usó recursos de una entidad federativa aquí de donde sacan dinero estos marrulleros para todas las promociones que han hecho y que yo no sé en qué medida sea inclusive más de lo que el INE ha estado haciendo Pepe están actuando en pandilla y vandalizando las leyes gracias Carlos por este comentario y esta alerta así lo tomo como una alerta para poner mucha atención en el proceso que estés muy bien Carlos gracias Pepe buenas noches gracias buenas noches vamos a una pausa regresamos con Rafael Cardona estamos enlazados con el periodista Rafael Cardona es la hora del cristalazo la vez electoral que te parece ya se la llevó el pintor ya se la cargó el pintor ¿cómo estás? ¿cómo estás Rafael? buenas noches ¿qué tal Pepe? me da mucho gusto saludarte y bueno mira Pepe quiero hacer dos reflexiones iniciales muy breves la primera el ansia promocional entendida como un pecado de soberbia solamente se puede saciar con la propaganda la propaganda es la droga que satisface el anhelo de estar ahí siempre ante los ojos del pueblo del público por otra parte si esa ansia promocional tiene la limitación de la ley y se tiene por otra parte el compromiso ineludible de cumplir con la ley la convicción profunda como la tiene este gobierno de cumplir con la ley entonces se satisface en ambas circunstancias cambiando la ley si la ley que está como está no me sirve para los fines que yo persigo no voy a violar la ley nada más la cambio la cambio y hago una ley a mi modo como hice en algún momento con lo de Taibo como hice con lo de Juanito como he hecho con tantas otras cosas que tienen que ver hasta con las obras públicas que las declaro de seguridad nacional y nadie me pregunta cuánto costaron en esas condiciones el senado de la república envió el poder legislativo le envió al presidente un decreto que es verdaderamente pues una melcocha una melcocha legislativa y una melcocha que tiene que ver con la mala comprensión de la ley y el enredo absoluto de las cosas porque si bien dice el ya dicho decreto que las características de lo que hagan los funcionarios se debe ajustar a lo señalado en el artículo 134 de la constitución que no se cambia simplemente se interpreta su alcance bueno pues entonces quiere decir que no lo pueden hacer porque la constitución dice que no lo pueden hacer pero ellos dicen en sentido contrario o como dicen los abogados contrario censu dicen que no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables ley que estás cambiando con el propio decreto cuyo contenido interpretas ahora tradicionalmente Pepe todos hemos sabido que la función del poder legislativo no es interpretar la ley es hacer la ley y que la función del poder judicial sobre todo en temas constitucionales a través del tribunal constitucional que es la suprema corte de justicia es quien interpreta el sentido de las normas existentes por eso esta norma este decreto va a ser enviado con la etiqueta de inconstitucionalidad porque es absolutamente una barbaridad jurídica pero no importa su parte jurídica en este país un decreto puede carecer de sustancia jurídica siempre y cuando tenga utilidad política y esto tiene la utilidad política que permite soltar a la caballada a que caballada pues a toda la gente de morena los gobernadores y los diputados y en fin toda la claque que le aplaude al presidente de la república va a entrar en un gran concurso nacional de halago al presidente y de transformación de este proceso innecesario de revocación del mandato en un ejercicio nacional de confirmación del mandato presidencial cosa que el presidente no necesitaba al principio de todo este zainete y no lo necesita hoy y no lo va a necesitar después pero no quieren exponer a su patrón a un desaire porque un desaire es algo que va en contra de la soberbia que le han seguido alimentando al jefe del estado nacional entonces como que la gente no te hizo caso como que no fueron a votar como dijo hace un rato el demonio que andaba suelto como que no fueron a votar porque estos bellacos no pusieron la cantidad suficiente de casillas y de espacios para la expresión de la voluntad del pueblo que nunca se equivoca entonces en esas condiciones ahora vamos a tener una avalancha insoportable de mensajes y de todo tipo de estímulos para que se vaya a la consulta y ya están ahí las asociaciones que disfrazan todo lo que Morena y los gobiernos estatales están haciendo hay una de estas que se llama que siga la democracia pues que es la que presta el nombre el membrete para pagar algunos espectaculares y pintar algunas bardas total Pepe pura farsa eso es lo que están haciendo una farsa y un ensayo electoral con la complicidad de un poder legislativo de ínfima categoría gracias Rafael por este comentario como siempre buenas noches buen fin de semana gracias a ti Pepe buen fin de semana para todos igualmente gracias Rafael Cardona su cristalazo una pausa breve volvemos enseguida sobre el tema Sandra Cuevas la alcaldesa suspendida en Cuauhtémoc pues dice Sandra Cuevas Claudia Sheinbaum que me persigue aún no me quita del camino lo dijo a través de las redes sociales la diputada federal del PAN Mariana Gómez del Campo publicó también muy buenos días a todos excepto a Claudia Sheinbaum por quitarse del camino a la mala por quitar del camino a la mala a la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas por cierto ya casi se cumple un año de la tragedia de la línea 12 del metro con 27 fallecidos y cero detenidos en respuesta Sandra Cuevas dijo que Sheinbaum aún no me quita del camino también sigo siendo alcaldesa de Cuauhtémoc aunque suspendida esto aún no se acaba el Instituto Nacional de Migración mientras tanto emitió una alerta migratoria a nombre de Sandra Cuevas pues simplemente para verificar e informar a las autoridades sobre movimientos de ingreso y salida a través de 194 puntos establecidos en la República Mexicana Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno está pidiendo a los diputados del Congreso de la Ciudad de México frenar el juicio político que alistan contra Sandra Cuevas quien fue separada temporalmente de su cargo como alcaldesa en Cuauhtémoc sobre el futuro de Cuevas la jefa de gobierno pidió no especular y en este caso repito es un tema que está en el Poder Judicial no es un tema que esté en el Ejecutivo no es un tema que tenga que ver con el gobierno de la Ciudad de México es un tema de una denuncia penal que se presentó en la Fiscalía con su autonomía y del Poder Judicial es ahí en donde se está solventando nosotros no estamos involucrados de ninguna manera en el tema sino sencillamente el origen como ya dijimos fue la agresión a los policías ellos presentan una denuncia y sigue su camino judicial es decir está en manos de la justicia hasta aquí llegamos con lo importante a la información a nombre de todo el equipo gracias por su atención por su confianza y todo lo demás a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la fórmula financiera con los periodistas Maricarmen Cortés Pepe Yuste y Marco Antonio Mares y Leonardo Curcio en Telefórmula